Muy buenos días, quiero por supuesto que empezar en palabras agradeciendo a Lorenzo, una visita más a la isla Palma, a ATA, por esa cercanía que han demostrado con la isla en todo momento y no solo durante la evolución volcánica, ya también durante la época de la pandemia fueron de las asociaciones con las que nos apoyamos para sacar adelante diferentes ayudas con las que hemos querido apoyar a los autónomos en la isla de La Palma durante este mandato que no ha sido sencillo y que nos ha obligado a echar toda la carne en el asado de Alcabildo y toda la carne en el asado supone más de 15 millones de euros en ayudas destinadas a autónomos, a empresas en la isla de La Palma y que también haya supuesto que hayamos tramitado más de 6.600 expedientes destinados a estas ayudas. Las últimas evidentemente relacionadas con la erupción volcánica y creo que pueden ser la razón de que La Palma crezca, La Palma avance en afiliación, en número de autónomos porque sinceramente creo que ha tenido unas administraciones que han intentado estar lo más cerca posible intentando sacar adelante ayudas, intentando sacar adelante incentivos y bueno, ahí vamos a estar y espero que ojalá por delante nos queden años de seguir creciendo sin estos sobresaltos que hemos tenido pero que gracias a convenios como el que firmamos hoy tendremos asociaciones con ganas de apoyar, con ganas de ayudar y con ganas sobre todo de que las administraciones estemos lo más cerca posible de todos los autónomos que son también los que generan gran parte de la economía de la isla de La Palma. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es muy importante lo que acabamos de hacer que es firmar un acuerdo, un convenio con el Cabildo de La Palma con la intención de ayudar a los autónomos. La verdad que en los últimos meses los autónomos de La Palma lo han tenido muy complicado. La verdad que ser autónomo siempre es complicado en todo el conjunto nacional lo han tenido complicado pero aquí por las circunstancias que todos conocemos pues ha sido más complicado todavía. Y hoy viniendo para acá me pasaban los ratos de afiliación que tenemos de esta isla bonita y resulta que hay 6.200 autónomos lo que significa que tenemos 121 autónomos más que enero del año pasado. Y hablaba con el presidente Cabildo que esto es bueno, ¿no? Es bueno ver que se va recuperando la actividad empresarial, se va recuperando la actividad económica. Esto no pasa en todos los sitios. Tengo que decir que en el último año en España se han perdido autónomos pero se han perdido autónomos en prácticamente 15 comunidades autónomas. Es verdad que en Canarias estamos hablando de que hay crecimiento y importante destacar que el crecimiento de La Palma que está en torno a un 2% es un crecimiento superior al que ha habido en el resto de Canarias. Y el convenio que hemos firmado lo que pretende es prestar ese asesoramiento, esa ayuda, esa asistencia técnica a los autónomos de La Palma. Ya lo hicimos en su momento cuando estaba en ebullición el pleno volcán donde insistimos y ahí tuve un contacto muy directo con el presidente del Cabildo porque insistimos al gobierno que tenía que prolongar y poner en marcha una serie de ayudas porque había una calza de fuerza mayor y ayudar a los autónomos de La Palma. Como todo, cuando se hace tuvimos que insistir porque ya recuerdo en aquel mes de septiembre que se agrió en primer lugar un decreto que no iba a servir para nadie pero al final se rectificó y por suerte muchos autónomos de La Palma tuvieron las ayudas que necesitaban en un momento donde no tenían actividad. Y ahora es el momento de la recuperación y digo, por lo menos de la vuelta o intentar volver a la normalidad. Y por eso vamos a estar, querido presidente, ayudando todo lo que podamos a estos autónomos, autónomas, a empresarios y empresarias de esta isla a recuperar y sobre todo, pues a tenderle una mano en todo aquello que podamos colaborar y ayudar y prestarle la asistencia técnica necesaria.